Música 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 ¿Cuánto tiempo tiene que ser famosa para un músico o un pintor? ¿Qué? ¿Famosa? Cuatro años, seis para ser ríos. Primero tienes que vestir bien, ¿sabes? Luego tienes que estar con famosas personas, ¿sabes? Comer con las personas correctas, ir a las casas correctas, ¿sabes? Socialite. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!